Los humanos migramos porque en el desplazamiento anida nuestra esencia. Las palabras han sido siempre nuestro lugar de encuentro. Y este año también lo serán. Nos reuniremos con esos amigos que, aún estando lejos, son parte de esta misma historia. En la decimocuarta fiesta del libro y la cultura seremos nómadas que reunirán lenguajes, miradas, voces para narrar las historias que cada uno ha recolectado en su viaje personal. Octubre 2 al 11, obra invitada de la literatura universal El Libro de la Selva. Participa ingresando a www.fiestadelibroylacultura.com. ¿Hacia dónde será nuestro próximo viraje? Hola, bienvenidos a este taller. Nosotras somos Daisy Barbosa y Cristina Muñoz. Hoy vamos a estar en un taller para los más pequeños, pero la idea es entonces que compartan en familia y que podamos disfrutar de la información que se publica en el colombiano y que como ya le hemos dicho en los otros talleres sigue vigente y que sirve entonces para que conversemos en familia, para que pasemos un buen rato y para que experimentemos que esa es la propuesta que les tenemos hoy. Vamos a hacer dos cosas principalmente. Vamos a estar trabajando con un material que se llama Separatí. El Separatí es una publicación semanal que tiene el colombiano para los chicos pequeños. Viene dentro de la separata de juegos y retos. Este material entonces siempre, siempre circula todos los domingos y está especialmente preparado para chicos más o menos desde los 2, 3 años hasta los 9 podríamos decir. Y vamos entonces a trabajar sobre ese material y vamos a emprender un viaje. Vamos a mirar a dónde vamos a ir a viajar y también vamos a hacer un experimento que va a concluir entonces ese viaje. Bienvenidos a este taller. Recuerden que hoy es el último día de Fiesta del Libro y la Cultura 2020. Vamos a tener programación hasta la noche. Es para toda la familia y la idea es entonces que nos veamos el próximo año, ojalá desde lo virtual y desde lo presencial, para seguir entonces aportando con todos estos eventos de ciudad alrededor de la lectura, la escritura, la oralidad y la palabra. Cristi, ¿cómo vas? Muy bien Daisy, tú muy contenta en esta fiesta del libro y también especialmente porque tenemos la posibilidad de estar. Y esta virtualidad nos ha permitido que podamos estar trabajando con ustedes, encontrándonos con ustedes, invitándolos a conocer propuestas nuevas que además este año tenemos la gran ventaja Daisy de que van a quedar grabadas y que en cualquier momento que cualquier persona quiera hacerlo puede utilizarlas. Entonces, nosotros trabajamos con Prensa Escuela El Colombiano. Recuerden que esta es una parte social y ciudadana del periódico y que nuestro enfoque está hacia los procesos de lectura, de escritura, de oralidad y el trabajo con los artículos de la prensa como un material didáctico para los maestros. Entonces, bienvenidos. Esperamos que disfruten tanto como nosotros disfrutamos pensando esta actividad que vamos a hacer hoy y que hagan el ejercicio que vamos a hacer al final y les salga súper bien. Vamos a ver cómo nos va entonces con este experimento. Yo estoy muy ansiosa de mirar a ver qué nos va a pasar. Sí. Por ahora entonces vamos a proponerles un juego para hacer en casita. Vamos, Cristi, ¿tú qué tal eres para los laberintos? Yo soy una súper teza para solucionar laberintos Daisy. Yo sí soy como desjudicadita. No. Y miren que lo que les vamos a proponer hoy o en este momento es un laberinto que se puede trabajar con los más pequeños especialmente, porque como Daisy les dijo, el separatía está orientado a los procesos de lectura y escritura de los más pequeñitos. Y aquí hay una cosa muy importante que quisiéramos aclarar durante todo el taller y es que vamos a dejar que los niños experimenten solos. O sea, que papá esté ahí o mamá o tía o abuela está ahí acompañándolos los adultos, pero que realmente sean ellos los que estén haciendo las actividades. Entonces vamos a proyectar una imagen, una imagen de un laberinto y la idea es que pueden irse a tocar la pantalla y pueden ir mirando cuál será el camino que nos lleva hasta el astronauta. Nosotros somos la nave, ¿listo? Entonces los niños que están en casa van a poner el dedito en la nave y van a decidir un posible camino. Cristi, ¿usted quiere empezar o empiezo yo? Empieza tú, Daisy, que dijiste que no era tan buena para los laberintos. Bueno, vamos a ver. Entonces yo voy a coger la nave y voy a girar hacia la izquierda, ¿listo? Vamos a ver qué pasa. Voy bajando, voy bajando, voy bajando. ¡Ay! Chicos, creo que a Daisy se le acaba de robar un marciano, porque ese no era... Espere un momentico para que todos estemos listos. ¡Listos! Ustedes casi que en sus marcas, todos con el dedito en la nave espacial. ¡Listos! ¡Ya! ¡Ya! Encendemos nuestra nave espacial, bajamos y giramos a la derecha y empezamos a tomar las curvas con mucho cuidado, que no se vayan a chocar con ninguna asteroide. Digamos que vamos a unos miles, pero miles de kilómetros por hora. O sea, que no van tortugas, no van tortugas. No, 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 no vamos a ir tortugas porque tortugas no llegamos nunca. Entonces, vamos subiendo, tomamos las primeras curvas y ¡ojo! Llega a una zona donde hay que empezar a bajar, a bajar, a bajar, a descender, pero hay que hacer un parecito donde hay un desvío a la izquierda y nos metemos por ese desvío y damos una curva, dos curvas, tres curvas, cuatro curvas y llegamos a otro desvío. Y ¡ojo! Que en ese desvío hay que... ¡Ay no! El camino es tan largo. Es muy largo. Es que ir a este planeta, ir hasta donde el astronauta es muy largo. Giramos nuevamente hacia la izquierda y seguimos bajando, bajando, bajando. Y ¿a dónde quién llegamos? A donde nuestro astronauta que nos está esperando hace rato para que podamos empezar. Pero se dijo que voltea a la izquierda. ¡Claro! ¿El astronauta es a la izquierda? No, el astronauta está a la derecha, pero ese caminito, en ese último giro que hacemos a la izquierda, nos lleva exactamente hasta donde está el astronauta. Voy por acá, bajo... Y llego... ¡No! ¡Alto! Tenemos que tener perspectiva, chicos. Es que a Daisy le está fallando la perspectiva. Ella dice que llega a esa esquinita y va a voltear hacia la izquierda, ¿no? Si yo voy en este sentido en mi cohete, ya volteé para acá, ya volteé para acá, ya volteé para acá, ya volteé... ¡Llegué! Giro a la izquierda, giro a la izquierda y bajo hasta el astronauta. Cristi, yo creo que hiciste trampa. Ustedes que dice, sí, Cristina, porque en ese camino no llegaba hasta el astronauta. Usted es que me quiere ganar. ¡Ah, ah, chicos! Eso no es así. Yo soy experta en hacer laberintos, Daisy. Bueno, ¿quiénes ganarían el caza? ¡Levanten la mano los que hicieron trampa como Cristina! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo no hice trampa, chicos. Además, no podemos hacer trampa porque entonces no aprendemos. ¡Ja, ja, ja! ¡Levanten la mano los que ya llegaron! Ya tuvieron que haber llegado porque ya ese laberinto desapareció y ese fue el juego de entrada a nuestro viaje, al viaje que vamos a hacer el día de hoy. ¿Para dónde vamos, Cristina? No, todavía no les vamos a decir para dónde vamos. Eso es una sorpresa, Daisy. Pero hay como varias pistas, ¿cierto? Por ejemplo, la nave, el astronauta. Yo que me encontré con un extraterrestre. Hay un extraterrestre que se parecería a los marcianos que yo conozco. Ajá. Se parece a los marcianos que yo conozco. ¿Ustedes qué dicen en la casa? ¿Hacia dónde iremos? ¿Seguimos investigando? Sí, sigamos investigando. La invitación en este momento es a que en casa, con los papás, con los tíos, con las mamás o con los amigos que estén, empiecen a conversar sobre qué planetas del Sistema Solar conocen ustedes. Y si saben algo curioso de uno de esos planetas. Daisy sabe mucho. Daisy, ¿cuántos son los planetas del Sistema Solar? Yo creo que son nueve. Daisy dice con un nuevo. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Daisy está en lo cierto o no está en lo cierto? Es que a mí me los enseñaron desde que yo era muy pequeña. Y me acuerdo que la profe nos decía, son nueve planetas del Sistema Solar. Bueno, ahorita vamos a ver si sí son nueve todavía. ¿Quién se lo sabe en la casa? Si serán nueve, serán menos, serán más. ¿Cuáles son los nombres de esos planetas? Empecemos. ¿Por qué no nos vamos como con una imagen? Ay, vamos a mirar cuántos planetas hay en este Sistema Solar y les vamos a mostrar una imagen donde aparecen... El Sistema Solar. ...esos sistemas solares. Para que ustedes puedan tener una guía de cuáles son. Listo, entonces vamos a ver el Sistema Solar y yo les propongo que lo primero que hagamos es contar a ver si sí son nueve. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Vamos a ver. Ahí está nuestro Sistema Solar. ¡Ay! Sí hay nueve. Yo no sé. ¿Veis y cuántos contaste? A ver, vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Creo que nos quedó faltando por allá, se nos quedó uno por allá por fuera de la imagen porque yo veo que nos falta una colita de ese Sistema Solar. Nos falta una colita. Digamos que si nos recogen un poquito... ¡Eso! ¡Eso! Muchas gracias. Ayúdenos en la casa a contar a ver cuántos pueden haber, ¿no? Yo ya los conté. También los pueden contar señalando la pantalla con el dedito. Estoy señalando, a ver cuántos hay. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Ocho! Hay que correr otro poquito la imagen porque son nueve. No creo porque yo veo allá la cola del Sistema Solar, entonces vamos a esperar a ver si podemos indagar entre todos. Y con lo que sabe Daisy, que sé que sabe mucho, porque nosotros vemos ocho y Daisy cuando estaba pequeña le aseguraban que eran nueve. Pero yo también me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio decían que había nueve. ¿Qué pasaría? No sé. Vamos a ver si descubrimos qué pasó. ¿Sería que un extraterrestre se lo robó? Puede ser o que tuvo una explosión. ¿Y qué tal si los que están en casa nos ayudan a saber? Pues es que esto es un enigma. ¿Cómo así que cuando yo estaba pequeña me contaron que eran nueve planetas y ahora es que ocho que nos ayudan en la casa a resolverlo? No sé, eso está muy extraño. Vamos a mirar a ver qué planetas conocemos y recordamos de ese Sistema Solar. Entonces, por ahí vemos un planeta muy pequeñito que está muy cercano al Sol que se llama Mercurio. Y Mercurio es un planeta donde hace mucho, mucho, pero mucho frío. Mucho frío. Sí, es un planeta lleno de hielo. Y miren, ese planeta Mercurio chiquitico que se ve allá en esa imagen, está anaranjadito. No tiene ni anillos ni lunas. Está solito ahí en esa órbita cerca del Sol. Y es muy curioso que sea tan caliente y que sea tan cerca del Sol. Hay otro planeta muy hermoso que se llama Venus, que es muy bonito y es el planeta más brillante del Sistema Solar. Esa es como la diva del Sistema Solar porque es el que más brilla por las noches. Los niños nos pueden ir ayudando a ubicar a Venus ahí en la pantalla, ¿cierto? Claro, ubicen a Venus allá en la pantalla. Pero ¿saben qué le pasa a Venus? Venus es un planeta peligroso. ¿Por qué? Furioso. Lleno, lleno de volcanes. Hay volcanes por todas partes y esos volcanes de Venus están en erupción todo el tiempo. O sea que todo el piso de Venus puede estar lleno de lava. Lleno de lava y caliente, caliente, caliente. Y ¿saben cuánto tiempo se demoró un día en Venus? ¿A dónde a Venus? En Venus, en Venus. Para que pase un día es como si nosotros aquí en la Tierra viéramos 242 días. ¿Qué? No entendí. O sea que un día en Venus es largo, largo, pero largo. Es como para las tortugas. Sí, sería como para las tortugas. Volveme a repetir eso, Cristi, que no entendí. ¿Un día en Venus es más largo que un año? ¿En la Tierra? ¿Más largo? No, no tanto porque ¿cuántos días tiene un año en la Tierra? 350 y 355. Y Venus tiene el equivalente a 242 días de la Tierra. ¿Un solo día? Un solo día. Ay, no. ¿Se imaginan ustedes qué podrían hacer en un día de esos? Imagínense. ¡Qué hambre! ¿Cuántas veces tendríamos que comer en ese día de Venus? Muchas. Muchísimas. Yo como cinco veces al día, imagínese. Daisy es muy comelona. Bueno, y después tenemos el planeta más bonito del Sistema Solar, que es cuál, Daisy? ¿La Tierra? Ah, eso sí. Yo no sé si me la sabía. Sí. Este es el súper, pero súper planeta que es la Tierra. Y la característica más particular de nuestra Tierra es que tiene mucha, pero mucha, pero mucha agua. Tiene más agua que tierra, que montañas, que vallas, que todo eso. Un planeta lleno de agua. Y después de la Tierra está un planeta famosísimo. ¿Qué le dicen? El planeta rojo. Debe ser Marte. Que se llama Marte y que es un planeta lleno de ropas. Es muy rocoso. ¿Y tiene aquí una hora puede caminar descalzo en Marte, según eso? No, porque yo creo que se puede quemar. Yo no sé si hace mucho calor o mucho frío, pero sí. ¿Y saben qué? ¿Qué? En Marte está el volcán más grande de todo el Sistema Solar. Ningún planeta tiene un volcán tan grande como el de Marte. ¿Ni siquiera el primero que estaba lleno de volcanes? No, ni siquiera el primero que estaba lleno de volcanes, porque el que está lleno de volcanes son volcanes pequeños. En cambio, este de Marte es un volcán gigante, como la montaña más, 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 más grande que ustedes hayan visto en televisión o que hayan visto en internet. Es gigantesco. Y Marte tiene dos lunas chiquiticas que siempre están dando la vuelta alrededor de él. Y le dicen el planeta rojo, rojo. Y miren lo que allá, en esa imagen que tenemos se ve rojito, 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 como un tomate. ¿Podría ser el planeta tomate también? Podría ser, o sea que ya hemos visto cuatro planetas. Cuatro planetas. Listo. Y después está un planeta gigante, que se llama Júpiter. Que es más grande que la Tierra, inclusive. Sí, es que es más grande que la Tierra de Isi. Y imagínense en qué Júpiter, a diferencia de Venus, que habíamos dicho que un día duraba muchísimo. ¿Saben cuánto tiempo dura un día en Júpiter? Muy poquito. Contado con nuestro reloj. Dura nueve horas. ¡Nueve horas! Ay, miren, casi que lo que dormimos. Casi que lo que nosotros dormimos por la noche. O casi que el tiempo que pasamos mientras vamos al colegio. Cuando estábamos yendo al colegio presencialmente, no ahora. Una jornada larga y doble pues. Una jornada larga de colegio. Entonces uno quería en ese día tan cortico. Pues usted que come cinco veces, las tendría que comer todas seguidas. Así que cada hora. Sí. Y el resto del tiempo dormir. Y el resto del tiempo dormir. No quería tiempo ni para jugar, ni para ir al colegio, ni para nada. Ni para verse con los amigos. Porque pues mientras uno come y sale a verse con los amigos, ya. Se le acaban las nueve horas. Qué dura el día. ¿Qué tal si les ponemos a conversar ahí un ratico en familia? ¿Qué harían ustedes con un día solamente de nueve horas? ¿Se imaginan? Nueve horas es muy poquito. Nosotros tenemos días de veinticuatro horas. Y generalmente los niños duermen entre diez y nueve horas. ¿Qué harían ustedes en un día de esos? O también pueden conversar, ¿qué harían en un día tan largo, tan largo, tan largo como en dónde? Como el de Venus. Como el de Venus de doscientos cuantos. Pero ¿sabes qué, Daisy? Calculen que este planeta, que es Júpiter, tiene un día cortico, pero además de eso, gira sobre su eje rápido, 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 como si se montaran en... En la... En la rueda esa que hay en el parque. En el parque. No mucho más rápido, como esas rueditas que hay en los parques que se monta uno y las impulsa y le da vueltas. La licuadora, como la licuadora que decíamos antes. Entonces, imagínense uno comiendo cinco veces al día, vomitando la mitad porque está mareado y sin tiempo de hacer nada más. Alcen la mano a los que se quieren ir a vivir. No, yo no quiero ir a Venus. Eso no es Venus. Perdón, yo no quiero ir a Júpiter. A Júpiter, para vivir mareado. A Júpiter. Y después está mi planeta preferido. ¿Cuál es? Saturno. ¿Y por qué es tu preferido Cristo? A mí me gusta mucho Saturno porque es el segundo planeta más grande del Sistema Solar y tiene muchos anillos muy bonitos. Muy elegante. Claro. Y además, como mi signo es Capricornio, mi signo está regido por el planeta Saturno. Entonces, pues... ¿Qué es eso enredo? Claro, chicos, los signos del Zodíaco están regidos cada uno por un planeta y a mí por eso me gusta tanto Saturno. Y Saturno saben también que tiene, que es el planeta más livianito, el menos pesado del Sistema Solar. O sea que lo podemos cargar, ¿o qué? Posiblemente, porque es que tiene mucho gas. Está muy interesante ese dato. Imagínense que si tuviéramos una bañera o una piscina suficientemente grande para meter ahí a Saturno, Saturno no se hundiría, se quedaría flotando como si fuera un muñequito de juguete de plástico. ¡Qué belleza, ¿no? Eso no lo sabía. Y después sigue un planeta que se llama Urano. Y Urano es como... Allá lo ven, si lo ven, que está solito. Y tiene una diferencia con los otros, y es que está como de lado, ¿cierto? Sí. Porque el eje de Urano está como rotado. Entonces Urano es como de lado, como si fuera perezosito, así, como si estuviera dormido todo el tiempo, así. El planeta más dormilón. Ese es como un planeta dormilón, ese es Urano. Y Neptuno. Neptuno es un planeta pequeño y es un planeta también como lentico. Ese Neptuno dura un día. El Neptuno dura 165 años. ¡Años! No horas, años. O sea que en un día Neptuno nosotros naceríamos y nos moriríamos si no se hubiera acabado el día. No se hubiera acabado el día. Nos moriríamos de 90 años o de 100 y no se hubiera acabado el día. Iba por la mitad. Sí, iba por la mitad. O sea, viviríamos hasta la hora del almuerzo de Neptuno. Hasta bueno para las personas que no quieren cumplir más años. Entonces piensen a cuál de esos planetas del sistema solar les gustaría viajar, qué les gustaría hacer allá, qué creen que habrá allá en esos planetas. Vamos a repasar los nombres, Christine, a ver si los niños o las mamás y los papás, que también deben estarse haciendo la misma pregunta que yo me estoy haciendo. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos tenemos? ¿Qué? ¿Hasta cuántos planetas llegamos? ¿Cuántos tenemos? Hasta el ocho. Ocho. Ocho planetas. ¿Cuál es ese posible nueve? ¿Yo por qué estoy diciendo que hay nueve planetas? A ver si... Vamos a reemplazarlos. A ver. A ver. A ver. Entonces está Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Yo ya sé cuál falta. ¿Cuál falta? Plutón. ¡Ay, sí! De ahí sí. Porque ya Plutón no aparece en el sistema solar, tú sabes. Es una historia más triste, Christine. A ver. De ahí sí nos va a contar esa historia. Esa historia, esa historia se ubica más o menos en el 2006, hace casi 14 años, donde hay un día muy conocido por todas las personas interesadas en los planetas y se llama el día de la depresión de Plutón. Resulta que Plutón siempre fue considerado un planeta del sistema solar y era el planeta canano, porque era el planeta más chiquitico que existía en el sistema solar. Por eso cuando nosotros estábamos pequeñas, hacía parte del sistema solar. Pero imagínate qué pasó hace 14 años, Christine. Hace 14 años. El día de la depresión de Plutón. Pero ¿y qué le pasó? Se desapareció, se recogió, se espumó, se lo tragó un agujero negro. ¿Qué le pasó? Que nos cuenten en la casa a ver si alguien sabe qué pudo haber pasado el día de la depresión de Plutón. A ver si algún papá o si alguna mamá o si alguno de los profes que estén con los hijos saben qué le pasó a ese planeta. Y mientras ustedes nos van contando, yo les voy a ir leyendo lo que busqué en internet, porque para mí fue toda una sorpresa cuando íbamos a hacer esta tallera y nos dimos cuenta que Plutón ya no era considerado un planeta. Plutón fue considerado durante mucho tiempo el noveno planeta del sistema solar. Aunque es pequeño, orbita alrededor del Sol y tiene la forma esférica necesaria para ser considerado un planeta. Pero hace 14 años, en el 2006, la Unión Astronómica Internacional, IAU, creó una nueva definición para los planetas. ¿Cómo así? Imagínate. Y decidió que Plutón no se ajusta a esa ley. Ah, y sacaron a Plutón de Patito Daisy del Sistema Solar. Para el concurso casi. Ese día es denominado oficialmente el Día de la Depresión de Plutón. La IAU definió que ser un planeta significa, tienen que cumplir tres características, vamos a ver. Un planeta debe ser un cuerpo celeste que orbita al Sol. Sí. ¿Qué significa de qué orbita? Que le da vueltas al Sol, le da vueltas, le da vueltas, le da vueltas, le da vueltas. Ese es orbitar. Por una órbita. No le da vueltas por cualquier parte, sino que cada planeta tiene como un caminito que se llama una órbita y por ahí camina, 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 hasta que le da toda la vuelta al Sol. Ajá. Ese. La segunda condición era que debía ser redondo o casi redondo. Sí, todos son como peloticas, unos más achataitos por un lado o por otro, más gorditos, más flaquitos, más pesados, más livianos. Pero redondos o casi redondos. Y esas dos condiciones las cumple Plutón. Sí, las cumple Plutón. Pero se rajó en la tercera condición, que es despeja su entorno alrededor de su órbita. Justo porque Plutón, su órbita se superpone con la de Neptuno. O sea que el caminito por donde iba Plutón se pisaba con el camino por donde iba Neptuno. ¿Sería que se podían chocar? No creo porque como todos orbitan a velocidades diferentes, estoy inventando chico, me supongo que no, porque orbitan a velocidades diferentes. Entonces puede que se superpusiera en un momento y se pasara uno por el caminito del otro, pero no seguía por el camino del otro. Y entonces por eso fue que al pobre Plutón, a nuestro planeta nano, lo sacaron del sistema solar. Pero sobre eso hay muchas, muchas discusiones. Inclusive algunos dicen que sí hace parte del sistema solar, además porque Plutón era uno de los países más estudiados. De los planetas. De los planetas más estudiados. Y resulta que era un planeta fascinante. Entonces la gente, los astrónomos y todos los que salen de planetas hicieron grandes campañas para que no saliera y para muchos dicen que sigue siendo entonces un planeta. Es que imagínense esto de Plutón. Tiene una capa de hielo dura, hecha de nieve, sólida de metano y picos cubiertos de nieve. Y adivina qué, Cristi. ¿Qué? Esa nieve es roja. Ay, qué hermosura. No es blanca. Es que le podían decir el planeta rojo. Pero ¿saben qué, chicos? Yo recuerdo que cuando uno veía las imágenes del sistema solar, Plutón lo pintaban como de moradito. Podía ser por eso. Por esa nieve que tiene, nieve roja, ¿se imaginan? Y lo otro es que Plutón es muy frío. Es el lugar más, 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 más frío que ustedes conozcan. Miren, 204,4 grados Celsius bajo cero. Eso es peor que, peor que, peor que, peor que, peor que, peor que estar en el congelador más frío que ustedes hayan metido la mano. El más frío. Yo creo que ni siquiera, ni siquiera ese congelador. Yo creo que no debe existir. Y se vuelve aún más frío a medida que orbita más lejos del Sol. Por lo general, Plutón está tan lejos del Sol que la luz solar es tan brillante como una luna llena en la Tierra. Desde la superficie de Plutón, el Sol simplemente parece una estrella brillante. Ah, qué cosa. Y esa es entonces la historia de Plutón. De Plutón. Entonces, miren que tenemos ocho planetas. Pero, Daisy, te tengo una adivinanza porque hemos hablado de los planetas, pero no hemos aclarado a qué planeta o sobre qué planeta específicamente vamos a hablar. Entonces, yo le tengo una adivinanza a Daisy. Y claro, ustedes en la casita van a tratar de, con las pistas que yo les voy a dar, de adivinar cuál es este planeta que vamos a mirar. El planeta que vamos a viajar hoy, ¿cierto? Sí, vamos a viajar hoy allá. Y por qué también no les preguntamos a cuál planeta quisieran ir, todas las personas que nos están viendo. Yo de pronto quisiera ir a conocer la nieve roja. Me parece tan emocionante. Pelotas de nieve roja para tirarle a Isabela y a Oscar Iván. Yo quisiera ir a mi planeta preferido, Saturno. Ustedes, ¿a dónde quieren ir? Y mientras eso, vamos entonces a leer la adivinanza que nos va a decir entonces, por fin, a dónde es que vamos a ir hoy. Bueno, la adivinanza dice así. Es el cuarto planeta rocoso. O sea, rocoso quiere decir que tiene muchas rocas. Apodado como el planeta rojo. Ya con esa todos supieron para dónde vamos. Es el planeta interior más alejado del sol. Y tiene dos satélites y dos lunas pequeñitas, pequeñitas. Yo creo que ya todos lo saben. ¿Sabes cuál es? Esto estaba muy fácil, además. Sí, estaba muy fácil. Estaba muy fácil. Vamos a ver otra pista de pronto para los que todavía no saben cuál es. La otra pista es que la NASA ha estado muy interesada en explorar este planeta. Y mandó hace unos añitos, como una especie de sonda, a explorarlo. Y en estos días mandó otra, pero esa no ha llegado todavía. Como cara de lejos entonces. Entonces, ¿otra pista o qué? ¿Por qué letra empieza, Cristi? Empieza por la M de mamá. Por la M. Le apuesto a que Jimmy por allí que está haciendo ojos, ya sabe cómo se llama, porque siempre que hacemos taller es el primero que responde todo. Lástima que hoy no tengamos premio. Sí, lástima que hoy no haya premio para Jimmy. Ya Jimmy gritó. Sí, porque Jimmy no... ¿Será que lo escucharon? Ya Jimmy pegó el grito y dijo, ¿cuál era? ¿Vio? Jimmy dijo que Marte tiene toda la razón. Pero hoy no se va a ganar carro Jimmy como en el otro taller. Nos vamos entonces a concentrar en Marte, ¿cierto? Vamos a concentrarnos en Marte porque Marte fue el planeta que visitó el C para ti. Esa publicación del colombiano que les contamos que se publicaba los domingos para los niños. Y vamos entonces a... Ahí está. Ahí está la portada de ese C para ti. Y vamos entonces a leer esa primera parte de la portada. Ahora, este C para ti lo publican o lo hacen a modo coleccionable con la intención entonces de que se retire de juegos y retos de esa separata y se pueda hacer como una especie de cuadernito para que los niños sigan leyendo y sigan haciendo los experimentos que se proponen acá. Esta es la portada del C para ti y dice así. Vamos a leerla desde acá. El explorador de Marte. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es el planeta rojo? ¿Cómo se ve la Tierra desde allí? ¿Hubo agua alguna vez? Esta curiosidad hizo que hasta allá llegara Curiosity, un robot que nos cuenta más sobre el planeta vecino. Enviaron un robot. Enviaron un robot. El Curiosity primero y ahora enviaron otro hace poquito. Para que lo acompañe. Entonces vámonos, vamos a poner, vamos a mostrarles en la pantalla la segunda parte o el interior de este C para ti y vamos a ir leyendo con ustedes esas curiosidades que nos presentan entonces en esta publicación. Vamos entonces a ver el PDF en la pantalla mientras nosotros les vamos contando. Bueno, entonces les vamos a contar que el Curiosity tuvo un aterrizaje perfecto. El 5 de agosto se cumplieron 8 años del descenso del Curiosity en Marte. Un gran evento para la comunidad científica. Desde entonces ese robot anda explorando las tierras marcianas y ahí lo podemos ver. En esa imagen así es, este robot que enviaron a Marte. Miren que entonces, ¿a qué se les parece ese robot? ¿Se parece como a los que vemos en algunas películas que son muy parecidos a los humanos? No, pero ese no se parece a los humanos. No, es más como un qué. Es más como un robotcito de los que uno pone en las dunas, como un buggy de esos que uno ve en las dunas en los desiertos. Y este robot tuvo un largo viaje. Voy a leer en la parte donde está la nave espacial. Dice, Curiosity despegó de la Tierra el 26 de noviembre del 2011. Su trayecto hasta Marte fue de un poco más de nueve meses y finalmente aterrizó el 5 de agosto del 2012. Un cráter de ese planeta aterrizó en Gali. Y sus días allí se sienten un poco más largos, pues cada uno dura el equivalente a un día y 37 minutos de nuestro mundo. Pero son parecidos en tiempo los días en Marte a los días nuestros, solo que son un poquito más largos. Pero saben una cosa, el Curiosity tiene la capacidad de hacer algo que yo sé que todos ustedes hacen todo el tiempo. Para mandarle a los amigos, sus papás lo hacen, las mamás lo hacen, los jóvenes lo hacen mucho. Y es una acción que hacen con los celulares. ¿Qué será lo que puede hacer? ¿Qué hacen para mandarle? ¿Qué se hacen todo el tiempo para mandarle a todo el mundo? Se publican las redes, se ponen en el estado, fotos, fotos, fotos. Pero cuando están en una fiesta o conversando con los amigos y se unen todos así unos al lado del otro y ponen el celular acá y clic, clic, clic. Ya sé qué es. Ese término que no existía cuando nosotros éramos pequeñas, ¿cierto? Sí, señora Facey. Ese término es un término nuevo. Es un término pequeño, no había de eso. Este es un robot tan particular que toma selfies. Así como lo lee, Curiosity tiene 17 cámaras que lo ayudan en su misión de explorar Marte. Estas hacen las veces de sus ojos. Y una de ellas está adaptada especialmente para tomar selfies. La primera que Curiosity nos envió, la envió en el 2015. Entonces, miren que es un robot bien, bien creído porque anda tomando selfies también, así como todos ustedes. Ya, pero se demora para publicar. Ah, sí. Esto es el 2002 y la primera que envió fue en el 2015. Lo que pasa es que está muy lejos. Este robot es tipo rover, más o menos del tamaño de un vehículo todoterreno. Aún así, es el robot más grande que ha aterrizado en otro planeta. Sus ruedas son mucho más grandes que las de cualquier automóvil. Tienen unas 20 pulgadas de diámetro. Precisamente para moverse por las rocas y arenas de Marte, sin quedarse atrapado. Que era importante, ¿cierto? Claro, y por eso tiene unas llantas gruesas, como por eso hablábamos de, se parece a los boogies y a esos carritos en los que uno se puede desplazar en el desierto y en las dunas. Para que tenga muy buen agarre, porque como Marte es un planeta, ¿se acuerdan qué? Que es rocoso, con muchas rocas por todas partes y mucha arena. Entonces necesita tener muy buen agarre en las llantas. Mucho agarre y varias características para poder transitar por ahí. Claro. ¿Qué habrá encontrado? Ahí les vamos a contar un poquito de lo que ha encontrado, de lo que ha encontrado el curiosito por allá. Ahora, resulta que registró, con todos los aparatos que le pusieron los científicos, un nivel de radiación cósmica solar. Y esa es una radiación muy fuerte. Lo que quiere decir que si nosotros fuéramos a ir a Marte, tendríamos que estar súper bien acondicionados con un traje súper especial. Para que esa radiación tan fuerte que encontraron en Marte, no nos haga daño. ¿Sí? Entonces, los científicos están ya investigando porque todavía no han podido enviar una misión tripulada a Marte, una misión con personas. Han solo enviado robots. Este robot también halló moléculas orgánicas. Por eso oímos decir a veces, uy, ¿será que en Marte hay vida? ¿Será que Marte va a ser o se va a convertir en un planeta muy parecido a la Tierra? Porque esas moléculas orgánicas son unos organismos chiquitos, 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 chiquitos que no los podemos ver. También encontró muestras de rocas que contienen nitrógeno, azufre, hidrógeno, oxígeno, fósforo y carbono. Bueno, con estos químicos tenemos que ser muy cuidadosos cuando vamos a Marte y tenemos que tener unos trajes especiales porque estos químicos pueden ser perjudiciales para la salud. Actualmente, en lo que han investigado el dióxido de carbono, que es otro, algo más que encontraron allá, un gas que encontraron allá, es lo que más hay en el arte de Marte, perdón, es lo que más hay en el aire de Marte, dióxido de carbono. Y también descubrieron piedras, mucha arena y revelaron que posiblemente, hace millones de años en Marte había agua, posiblemente. Eso todavía no lo han comprobado, pero es algo de lo que creen. Entonces, miren, todo lo que ha hecho este robot en el tiempo que ha estado allá, todo lo que nos ha enseñado de él. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque nos ha permitido conocer este planeta. Y ahora vamos a irnos entonces a la última parte de este C para ti, que es la publicación para niños, y nos proponen hacer entonces un experimento, el que les contábamos desde el inicio. Adivinen qué vamos a hacer. Ah, ¿ustedes qué creen? ¡Ay, yo tengo una emoción! ¿Qué necesitaríamos si fuéramos a viajar a Marte? ¿Qué creen? ¿En qué tendríamos que ir? Un traje súper especial. Sí, pero podríamos ir en una motocicleta, en un triciclo, en un carro, en un bus. ¡Un cohete! Vamos entonces a mostrarles los elementos para hacer el cohete. Posiblemente todos estos elementos no los tengan en casa, pero la idea es que tomen nota y puedan entonces decirle a un adulto que les ayude a conseguir estos elementos. Y el que los tiene, pues los puede ir buscando en la carrera, en la carrera, para que hagan el cohete con nosotros. Entonces, lo primero que tienen que tener... Pero, Daisy, les vamos a hacer un recorderis muy importante a todos. Cualquier experimento que vayan a hacer en casa, cualquier ensayo que vayan a hacer en casa, siempre, siempre deben estar acompañados por un adulto. No se van a poner a experimentar solos, chicos. También hay que aclarar que este experimento no es un experimento peligroso. No. Sino que deben estar acompañados y tener la autorización de los papás. Pero es un experimento sencillo de hacer y no... La única precaución que debemos de tener es no pasarnos las manitos sucias por los ojos o por la boca. Esa es la única precaución que debemos tener. Vamos a limpiar acá la mesa para mostrarles entonces cuáles son los elementos que vamos a utilizar para el cohete. La idea es que vamos a tener entonces una botella de agua. Aquí van a ir apareciendo en la mesa los elementos. Cualquiera. No tiene que ser grande ni muy pequeña. Simplemente una botella de agua, de las de plástico. También vamos a tener tres lápices o tres palitos de paleta o tres... ¿Qué, Christine? Tres lápices, pero es más fácil con tres lápices porque los lápices tienen borrador para sostenerse. Listo. Y lo otro que vamos a tener acá sobre la mesa y que necesitamos es cinta para poder entonces trabajar en la primera parte del cohete. Cinta. Les vamos a ir enumerando los otros materiales para que ustedes los vayan buscando a ver si los tienen en casa. Vamos a necesitar una servilleta, un poquito de bicarbonato, vamos a necesitar vinagre, un hilito y un corcho. Tijeras también, listo. Pero entonces vamos a hacer el primer paso porque queremos que les quede súper claro y que se les quede en la memoria para que ustedes lo puedan hacer. Entonces, Christine puede ir haciendo el primer paso y yo les voy entonces contando acá cómo van a ir haciendo como las cantidades. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a pegar los lápices de la parte de arriba de la botella donde tiene la boquita por donde tomamos el agua. ¿Listo? Porque este cohete va a ser lanzado así. Entonces necesitamos poner los lápices de una manera que cuando volteemos la botella pueda quedarse firme. ¿Listo? ¿Qué tal ahí? Daisy los va a sostener y yo voy a poner la cinta. Perfecto. Listo. Entonces yo le voy a dar un abracito aquí sin agarrar los dedos. Espérate que este lápice me torció, Christine. Ya va. Ahí. Sin agarrar los dedos de Daisy. Voy a voltearme por aquí. Creo que las tijeras de Daisy. No, no. ¿Dónde sabe la mijita? Bueno. Que ponemos otra. Y yo creo que nos quedaron muy arriba, ¿no? Pero ahorita miramos a ver pues si se nos para. Listo, póngamole otra. Le vamos a reforzar. Para eso son los lápices. para que se nos pueda parar, porque cuando lo volteemos tiene que quedar así. Ustedes en casa podrían pensarse en hacerle adornos, ponerle estrellas, ponerle las aleticas, lo que ustedes quieran nosotros por tiempo. Vamos a dejarlo así sin ningún adorno. Listo. Y vamos entonces a utilizar el corcho. Le vamos a poner un pedacito de esta cinta que se llama cinta aislante para que el corcho pueda entrar muy, muy justo en la botella. Mira que se sirven las tijeras. No, no mucho de ahí. Vamos a ver. Esto va a quedar así, Cristia, ahorita que lo pongamos. Y mira lo que hicimos con los lápices. Les va a tocar bajar un poquitico los lápices. Mientras Cristi va bajando los lápices, yo les voy a contar, porque la idea es que los lápices peguen al suelo. Listo. ¿Qué vamos a hacer con el bicarbonato? Que es el segundo paso que vamos a tener para hacer nuestro cohete. Entonces el primer paso es pegarle los lápices a la botella y poder entonces medirle el corcho para que la botella quede parada y para que realmente entre como haciéndole fuerte, necesita que quede con buena, que entre como aprisionado. Y el otro paso es que vamos a coger la servilleta y vamos a echarle bicarbonato en la servilleta. Es importante que el bicarbonato se lo echemos a lo largo de la servilleta como para hacer un lápizito de bicarbonato. Y más o menos unas tres cucharaditas. Yo aquí no estoy midiendo porque ya lo había hecho en la casa. Entonces son más o menos tres cucharaditas de bicarbonato. Listo. Y las tienen que hacer a lo largo, como así, en horizontal. Listo. Y lo vamos a envolver. Envolvemos. Y cuando lo tengamos bien envueltico, le vamos a poner dos tiritas para que no se nos salga el bicarbonato. Listo. Esta mezcla entre el bicarbonato y el vinagre es la que va a hacer que el cohete se expulse. Entonces es muy importante que no dejemos que se toquen estos dos ingredientes sino hasta que ya estemos listos para expulsar el cohete. Estoy haciendo un nudito por acá. Recuerden que la idea es que si estamos trabajando en casa o cuando vayan a hacer el cohete, los niños tengan gran participación en este experimento. Listo. Que sean ellos los que corten, los que midan, los que puedan entonces hacerlo. Cristi, ¿cómo vas? Me quedo un poquito torcido, Daisy, pero para la explicación que vamos a dar, creo que sirve. Tiene que quedar parado porque si no ese cohete no se va hacia arriba sino hacia el lado. No nos va a quedar parado este muchacho. Y yo aquí estoy haciendo entonces mis nuditos. Falta eso. Ahí, mejoró. Ya llevamos entonces el tercer paso, ¿cierto? Que es el bicarbonato. Y el último paso, es muy sencillo, es coger el vinagre y echarlo en la botella. Lo necesito de, Daisy. Lo vamos a echar en la botella, más o menos tres deditos de bicarbonato. ¿Listo? Le van a decir a los papás que les ayuden a medir tres deditos para que podamos entonces mirar. Ahora sí se para, ¿o qué? ¡Oh, perfecto! Ahora sí nos funcionó. Ahora sí, Cristi, vamos a echarle vinagre. Ahí, esto quedó muy duro. Acuérdense que son tres deditos. Y ya lo último es el paso más emocionante. ¿Cuál será, Cristi, este paso tan emocionante? El paso más emocionante es que vamos a hacer el intento para que esto salga volando. Vean, tres deditos de vinagre. Y vamos a meter el rollito de bicarbonato y con esta tirita que queda afuera, vamos a aprisionar para que no se vaya. Lo metemos duro con mucha fuerza. Y listo, Cristi. Ahora, ¿qué hacer? Ahora nos vamos a mover un poquito y nos vamos a parar para poder voltear nuestra botella y ver si este experimento va a funcionar o no. Vamos, pues, Cris. Vamos a ver, cuando lo volteen, tienen que correr un poquito. ¿Listo? Aquí va Cristina Muñoz. ¿Será que sí funciona? Vamos a ver, yo lo agitaría. Yo lo sacudiría. Sacudilo, Cristi, a mí me da miedo. Sacúdalo. En la casa me funcionó. A Daisy le funcionó en la casa. Creo que aquí no nos va a funcionar. ¡Ay, no puede ser! Creo que Daisy tenía una servilleta más delgada que esta que tenemos acá. Vuelvelo a sacudir, Cristi, que a mí me da miedo. Que eso salga hasta la luna. ¿Por qué hay que esperar a que el bicarbonato, perdón, a que el vinagre derrita la servilleta del bicarbonato? O sea que les recomendamos que tengan una servilleta muy delgadita para que pueda funcionar. Dejémoslo ahí a ver qué. Hay que tener paciencia también. En la casa me funcionó. Eso también pasa cuando hacemos experimentos, ¿cierto? Claro, eso pasa mucho cuando hacemos experimentos. Y es que a veces los experimentos no salen tan bien como esperamos. O cuando estamos en la casa trabajando. Muy despacio, con mucho cuidado, con mucha paciencia, salen muy bien. Pero cuando estamos como aquí, que tiene que ser con el tiempo medido, que ya lo habíamos ensayado y todo, no funciona. Lo vamos a dejar ahí porque ya se nos acabó el tiempo. Después les contamos si funcionó o no funcionó. Y vamos entonces ya a despedirnos. En el Separaty también hay unas diferencias. Yo creo que no se van a poder proyectar, pero pueden entonces seguir explorando la publicación del Separaty. Aquí están las diferencias. Pueden ir buscando. ¿Cuántas diferencias hay? Hay 17 para que jueguen con ellas. Entonces, para que ensayen y jueguen con esas 17 diferencias. Entonces, ahí está para que ustedes puedan identificar esas 17 diferencias y puedan entonces cerrar con este juego este taller. Nosotras nos despedimos. Nos vemos el próximo año en otro evento de Días del Libro, en Parado Juvenil o en Fiesta del Libro, con más talleres de prensa escuela al colombiano. Chao, que estén bien. Gracias.